Me fui con la salchicha, venga. La salchicha. La bayonesa, la bayonesa. La bayonesa. Ah, el cachú, el cachú. El cachú, me fui con el cach... Dime, dime, decidete, cuatro o tres. La salchicha, la salch... Está bien, me fui con la salchicha. Ay, perdón, perdón, fue sin querer. Damos la salchicha de esas. No, no, eso no es mío, eso es de mi jefe. No, no, damos la salchicha de esas. Maestro, eso no es mío, eso es de mi jefe. Oye, diré a tu jefe que yo te cogí la mitad. No, maestro, pero usted sí es fresco. Y si mira para arriba, te me desaparezco. No, eso sí no. Eso no te lo voy a querer. Mira para arriba para que tú veas. ¿A dónde cogió? No fue para allá arriba. Se jodió, se jodió para aquello, porque fue para allá arriba. Ay, Dios mío. Tres salchichas, la mamá dejaba el perro y el gato. Ay, Dios mío, ¿qué yo le voy a decir a mi jefe? Yo me voy a ir por aquí. Jefe. Jefe. ¿Qué pasó? Jefe, abra el paso. La gente rica abre el paso. Tranquilo, usted abre como un pobre. La salchicha. ¿Tú tienes nefis? Sí, yo tengo nefis. ¿Tú viste la casa de papel? Yo estoy viendo esa serie, esa serie está dura. ¡Esa mierda está dura! ¿Y tú la estás viendo? No, eso fue un primo mío que me dijo que estaba dura, pero yo la tengo ahí para apoyarlo. Tú sabes que no tienes que apoyar la familia. ¿La salchicha? ¿Cuál es el sí? La salchicha que yo te mandé a comprar. Ay, pero tú viste la segunda parte. ¡Eso es que está dura! ¡Eso es la que está dura! ¡La salchicha que te mandé a comprar! ¿La salchicha? Sí. ¿Una sola salchicha? ¡Ay, mire, jefe! Yo tenía tres, pero la gente que está viendo este video sabe que yo nada más me comí dos. ¿Cómo? ¡Dos nada más me comí! ¿Y cómo usted hace eso? Porque si usted tiene tres salchichas, ¿por qué se come dos? Comase una y media. Me trae una y media, no una sola. Ah, pero no me era eso. ¿Era eso? Ah, espérenme ahí, espérenme ahí. Ah, pero él la quería nada más para ellos, ¿era? O sea, venga. ¿Qué era eso? Por poco se lo comentó el bendito perro y el gato ese. ¿Cómo? Por poco el perro y el gato que yo lo quité, se lo iban a comer tú y no lo quito rápido. Ya, la tenían hasta las mías. Las mías. Las mías. Las mías. Las mías. Las mías. Ya. Si tú creías que tú no me ibas a pagar el mes, que me debes de equivocar. Y a ti no te pago yo. ¿Qué pasó? ¡Corre, corre! Yo busco la ambulancia, tú llamé al presidente, que se puso malo así, hombre. ¿Presidente pa' qué? ¡Ya, por el mamá! ¡Gracias!